3, 2, 1 Y continuamos con Quiero Ser Artista. El siguiente participante, José Luis. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo se piensa? Muy bien, estoy feliz de aquí de estar. Empecemos a José Luis de Rubio para ustedes. Y aquí, contento de estar aquí en la costa, su lugar favorito. ¿Y qué canción nos va a cantar esta noche? Por favor, yo voy a cantarle aquí a todos los públicos aquí en la costa y a la Unión Americana en una canción de banda. Espero que les guste, ya les va un rato, para técnico y Estados Unidos. Entonces, querido Juan Luis, los dejamos con José Luis. ¡El jueves! ¡Ahí le va! ¡Pública Maestro! ¡Ahí se va, sí que quién se va! ¡Esta es la única pica! ¡Esta es la única pica! ¡Ahí se va, sí que quién se va! 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 ¡Ahí se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!